¿Qué es el tema de la inteligencia emocional? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? A ver quién me ayuda con la lectura. Tal vez, a ver... A ver... ¿David? A ver, David, si me ayuda. Le doy tiempo que ponga el audio y vamos a ver cómo sería. Tendría que entrar a... ¿O mi pantallita? A la presentación, porque no leo su pantalla. Ah, ¿ya? Muy pequeño. Ya. Bueno, si quieren, lo leo yo, pero usted me ayuda, ¿ya? Tenemos que establecer diferencias y similitudes entre distintos programas educativos de aprendizaje, ¿ya? Yo les he proporcionado un programa de aprendizaje, que es basado en la inteligencia emocional, que se llama Aula Felices, ¿no? Bueno, ¿qué le tenemos aquí en el texto? Este es un programa de aprendizaje basado en lo que se llama la psicología positiva o la inteligencia emocional. ¿Correcto? ¿Qué está dentro de la nueva concepción del aprendizaje centrado en la atención, lógicamente? Y ustedes tendrán que buscar otros programas que trabajen. Tendrán que investigar, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio comparativo entre el programa que yo les doy y un programa que ustedes van a tener que buscar, que investigar. Para hacer ese estudio comparativo, utilizamos, ¿qué? Un organizador de conceptos que se llama cuadro comparativo. Vamos a utilizar otra herramienta didáctica. Silvana, entonces sería un cuadro comparativo. ¿Para qué se emplea? Simplemente porque le damos una sistematización de la información. Y podemos contratar, o sea, podemos ver la diferencia o las similitudes que hay entre los elementos de un tema con otro tema. ¿Correcto, no, Silvana? Y de ahí vamos a ver distintas variables. Y esas variables las vamos a poner en columnas. De una forma vertical. Y comparamos esas columnas, ¿no? Esas distintas variables que se producen entre el programa que yo le he proporcionado de la atención a Aula Felices, basado en la inteligencia emocional, y otro que pueden utilizarle que utilice la música, que utilice la kinestesia, no importa. Siempre que sea un programa de aprendizaje. Van a tenerlo que investigar durante la semana. ¿Correcto, Jorge? De ahí. Habrá unos cuadros comparativos, con columnas y filas. Cada columna y fila tiene que tener una etiqueta. Siempre con una idea principal. Y después aparecen lo que se llama las celdas o slots. Que ahí tenemos que se concretan hechos, conceptos, ¿no? Explicaciones, procedimientos. Ahí tenemos un poquito lo que vamos incluyendo. De ahí que tenemos cómo se diseña. Siempre que tenemos una herramienta didáctica vemos cómo se diseña. Los temas centrales y concretos se ponen en la parte izquierda de la fila. De arriba a abajo. Me dicen por ahí que no se puede ver el PDF. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Ahora lo vemos. En la parte superior de las columnas se colocan las etiquetas, ideas y variables. Muy bien. Después que tenemos, en un momento determinado y determinante, tenemos que incluir temas o sus temas. Analizamos la distribución. Ponemos los temas claves, que los podemos colocar con mayúsculas, negritas, color. Y bueno, un poquito, esta es la forma de cómo se diseña un cuadro comparativo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo se diseña el cuadro comparativo? Ninguno. Comparación. Algún ejemplo o algo nos ayudaría mucho si después nos puede colocar un ejemplo de un cuadro comparativo de cualquier otro tema, pero para tenerlo más claro. Bueno, si quiere, si quiere, no tardamos mucho. Usted pone cuadro comparativo. Y lo vemos ahí, seguro, ¿sale? Aquí tenemos un cuadro comparativo. Oye, este es el recurso que Pablo ya ha leído, dice. Entonces, un poquito sería así. Un cuadro comparativo, ¿no? ¿Cómo lo podemos poner? Ok. Estos serían ejemplos, ¿no? Como lo coloquen ustedes como sea. Pero un poquito la estructura de ese cuadro comparativo sería así, ¿no? Cómo se diseña, ¿no? Una consulta. ¿Puede irse al PDF, por favor? Un minutito. ¿Qué? Tiene 395 páginas ese texto. ¿Qué debemos revisar? No creo que sean las 395, ¿no? ¿Dónde debemos enfocarnos para buscar y poder llenar la actividad 4? Ya. Bueno, terminamos de entender cómo es un cuadro comparativo, ya lo tenemos. De ahí vamos a ver los pasos. ¿Los pasos qué serían? La lectura del texto, desde la página 11 a la 51, donde está la fundamentación del programa. Como nos encontramos la fundamentación del programa, ahí vamos a poder hacer el cuadro comparativo. ¿Correcto? Después de realizar, hacemos la búsqueda bibliográfica de un programa u otro. Porque ese cuadro comparativo podría tener varias columnas, si quieren, ¿no? Pero, bueno, con que lo hagan uno que encuentren contra el que yo les di, está bien. Buscan bibliográficamente, realizan el cuadro comparativo y determinan sus conclusiones. Para eso se hace un cuadro comparativo, para ver las cosas y las semejanzas que tienen. Hasta ahí, hasta el punto 1, 2, 3 y 4, ¿cómo va? Como en cada semanita, tenemos que utilizar y conocer una herramienta. Esta es una herramienta de digitalización. ¿Han utilizado alguna vez, Isu? ¿Escucho? Hola, en este video te muestro cómo subir un documento. A ver, por ahí. Hola, hola. Yo nunca he utilizado. Bien. Entonces, ustedes lo que van a utilizar es una herramienta para digitalizar. Quiere decir que todos los documentos, ya como están acá, ustedes cuando quieran mandar un documento, solamente mandan un enlace. ¿Correcto? Entonces, esta plataforma les permite que su trabajo lo creen y solamente manden un enlace. En un futuro, como docentes, ¿cómo lo van a utilizar? Que simplemente a sus estudiantes, ¿qué le van a mandar? No le van a mandar que vengan con el flash memory o le van a mandar un documento pesado. Solamente le mandan un enlace o ese enlace lo cuelgan en su página, en su plataforma, para que vaya directamente. Entonces, este es el programa, es una plataforma y es gratuita. Públiquense, tengan en cuenta que cuando se inscriban, si quieren lo pueden ir haciendo ahora, porque estamos trabajando, como siempre, se inscriben y les va a mandar que lo activen a través de su correo. Van a colocar el nombrecito del documento, lo van a agarrar, lo van a soltar, lo van a subir y se crearía un enlace. ¿Y de qué van a crear este libro virtual? Pues con esta estructura, la introducción, el cuadro comparativo y las conclusiones. Cuando tengan hecho esto, que lo han hecho en Word, lo suben a PDF y lo subirían a qué? A ISU. Lo suben a ISU y a ISU le sale un enlace, ¿no? Y ese enlace, ¿dónde lo van a colocar? En la carátula, que no está puesto, ¿no? Habría que cambiar. Vayan inscribiéndose por ahí. Vamos, vayan adaptándose al programita, a la plataforma de digitalización. Vamos a ello. Me van diciendo qué tal, si se han inscrito o no. Entonces, una vez que yo he podido leer lo que era el programa Aulas Felices, he podido investigar otro programa que trabaje educativamente con la atención. Podría que comenzar, ¿a qué? Hacer mi cuadro comparativo. ¿Correcto? Después de eso, puedo sacar la conclusión. Porque para eso hago ese cuadro comparativo, para la conclusión, para ver qué cosas tienen igual, qué cosas parecidas, qué cosas comparten. De ahí, empezamos a utilizar una herramienta llamada ISU, que es para digitalizar. Me inscribo a ella, y simplemente ese documento que he creado aquí, con esta formalidad, con esta forma, con carátula, con introducción, con el cuadro comparativo y con conclusiones, lo subiría al ISU. El ISU me va a crear un enlace, y ese enlace, ¿dónde lo tengo que poner? En la carátula. Lo convierto en PDF, y lo subiría, para que yo le pueda poner nota en esta plataforma. Después no se olvide, que todo el trabajo que hacemos, lo compartimos, como hemos hecho con el panel, lo compartirían acá. Simplemente para que lo podamos ver el próximo día, ¿no es? Esa media horita que tenemos siempre juntos, para ver el trabajo de ustedes. Y estamos haciendo un cuadro comparativo sobre aprendizajes, para que nos quede determinante lo que es la inteligencia emocional dentro del aula.